Muchas gracias, Vidagda Amada Bananta Bay Prabhu, por tu palabra, por tu reflexión, por tu mensaje, porque si bien es cierto, lo que hemos escuchado ahora de voz de ti, ha sido una reflexión a modo de compartir, más que enseñar, y esa es la idea entre la relación de amigos y la relación de personas que practican el mismo credo, o diferente, pero que tenga siempre la columna virtual y la espiritualidad, es compartir, en la medida que nosotros compartimos, nos nutrimos y hay un feedback, una retroalimentación. Y me gusta mucho tu presencia, sobre todo Vidagda, me gustan las palabras expresadas, y sí, hemos leído el Sig Sasta Kahlo, de los ocho versos que nos dejó Chaitanya Mahabrou, hemos leído el primer verso. Es muy bonito, voy a estar glorificando al movimiento de San Quintana, al Si Harinama San Quintana. ¿Qué es el movimiento del Harinama San Quintana? Es el movimiento del señor Chaitanya que trajo unas olas de amor, unas olas de amor, no de imposición, sino una ola de amor para poder inspirar a cada uno de nosotros a practicar la vida espiritual, a practicar eso que lo tenemos ahí. Le dice, gloria al San Quintana que quita todo el polvo, que de una u otra manera eso hace que uno, o sea, no se dé cuenta de lo que realmente es como alma espiritual, y por lo tanto no está ejerciendo su naturaleza espiritual nata. Entonces cuando uno canta, está en el movimiento del movimiento de San Quintana, y uno canta de los santos nombres del señor, ayuda a sacar ese polvo y a encontrarse consigo mismo, con su propia consciencia. Cuando uno se encuentra con su propia consciencia, automáticamente lo único que uno experimenta es Ananda, bienaventurarse, y por lo cual uno quiere cantar, uno quiere orar, como dijo Vidalamada, en la oración del Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Siempre uno tiene que santificar los nombres del señor, uno tiene que glorificar los nombres del señor. Eso no es dogma, como lo dijo Vidalamada, no es dogma, es algo natural que está en nosotros, pero por el polvo acumulado de esta existencia material, pareciera que fue algo nuevo para nosotros. Pero una vez que nosotros empezamos a cantar, a cantar, y en congregación, individual y colectivamente, ese polvo va desapareciendo y vamos encontrando nuestra verdadera naturaleza, vamos haciendo conexión con nuestra verdadera existencia. Y ahí es cuando manifestamos ese Ananda, esa bienaventuranza, esa felicidad nata, innata que está ahí. Entonces, ya podemos experimentar que la felicidad deja de ser una meta, que normalmente en el mundo material ponemos como meta, ¿no? Si cumplimos este objetivo, vamos a ser felices. No. Nosotros experimentamos, como el movimiento de San Quintana, que la felicidad es natural a uno, es inherente a uno, está en uno. Entonces, en la medida que uno va cantando los santos nombres de Dios, uno va manifestando, experimentando el Ananda, entonces esa bienaventuranza que está constantemente con uno, que uno debe vivir en Ananda, en la bienaventuranza. No es que uno debe de esperar algo para recién recibir o experimentar el Ananda, la bienaventuranza, sino eso es algo natural de nosotros. Entonces, este movimiento de San Quintana es muy importante. El señor Chaitanya Mahabrón apareció hace más de 500 años atrás, más o menos con la época del Renacimiento. Se supone que Cristóbal Colón, el genovés, el gran navegante, venía con sus tres escarapelas. Él iba directamente a la India, según el mapa, según todos los datos que había encontrado de Carlos Magno y Alejandro Magno. Él sí iba a la India, sí iba a la India para el tema de las especies, porque Europa se estaba alimentando de una manera insípida, sí iba para ver el tema de las nueces y todo eso. Eso era considerado la riqueza. Pero no llegan a la India y llegan a San Salvador, llegan a Sudamérica. ¿Pero qué pasaba en paralelo? Mientras que Cristóbal Colón no llega a la India, llega a San Salvador, entra a Sudamérica y entra a América, en paralelo el señor Chaitanya estaba apareciendo. Mientras que Cristóbal Colón estaba conquistando, por así decir, descubriendo el condimento sudamericano, americano, entonces en paralelo el señor Chaitanya estaba iniciando su movimiento de San Quintana. Entonces a veces los practicantes de yoga, los practicantes de la vida espiritual dicen ¿qué hubiera pasado si Cristóbal Colón no se hubiera equivocado, hubiera llegado a la India en ese momento del renacimiento, en ese momento de la aparición del señor Chaitanya con el movimiento de San Quintana? Eso hubiera sido, digamos, desde una locura, hubiera sido algo trascendental, algo indescriptible. Indescriptible, pero por algo suceden las cosas. Y también que haya sido de esta manera, que no haya sido de una manera casual, sino que haya sido de esta manera, de esta manera que él descubría finalmente a América y que en paralelo el movimiento de San Quintana del señor Chaitanya se vaya dando. Entonces ahí tenemos dos historias que analizar, porque por un lado Cristóbal Colón se encontró con las Indias, pero no las Indias de los indianos de la India en sí, sino que encontró a las Indias de América, y acá encontró el tesoro, encontró también especies, encontró muchas cosas. Pero en la India se daba, se estaba dando el renacimiento del movimiento de San Quintana, el movimiento no violento, el movimiento que era todo por amor. Y el mismo señor Chaitanya lo estaba manifestando, lo estaba experimentando y lo estaba dando. Lo estaba dando, pero sin ninguna cualidad, sin ninguna... Nadie tenía que tener algo como un mérito para poder ingresar, para poder considerarse, para poder ser parte de este movimiento de San Quintana. Este movimiento de San Quintana era full misericordia, como hasta ahora lo es. O sea, no hay un requisito indispensable para pertenecer a este movimiento de San Quintana. Y eso es lo que estaba enseñando el señor Chaitanya hace 500 años atrás. Esto fue maravilloso, esto fue una actividad loable, magna, y nosotros pues hemos conocido este movimiento de la Conciencia de Krishna hace 35, 36 años, lo hemos conocido hasta el día de hoy, hemos crecido, nos hemos formado en ello, y somos felices porque ha conectado con nuestra verdadera naturaleza. O sea, no es que hemos aprendido algo nuevo, sino que nos ha hecho recordar algo que teníamos o algo que estaba latente y ahora se está manifestando, ¿no? Es como cuando un niño aprende a caminar. Dice, aprende a caminar, pero en realidad el instinto de caminar lo tiene ahí. Solamente uno lo agarra un poquito, el niño va a los primeros pasos, agarra uno un molecito y comienza a caminar. Y no es que él ha aprendido a caminar, en sí mismo él ya lo tenía. Es como cuando un niño nace y a las tres horas del nacimiento le traen al niño, a la mamá, para que la mamá le la adaptara. Entonces le ponen a la mamá al niño acá, a la altura del pecho, la mamá, ¿no? Se descubre el seno, ¿no? Para que el niño pueda coger el pezón y pueda amamantarse, pero esa conducta el niño no la tiene aprendida. Nadie la enseña. Simplemente el niño lo colocan ahí, la madre hace lo que le corresponde y el niño así comienza a buscar, a buscar y se prende al pezón. No es que sea aprendido. Eso está ahí. Es así mismo la vida espiritual. Eso está ahí, está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos almas espirituales. Parte y porción de la supera personalidad de Dios. Tenemos esta constructura, esta forma física o material, pero nosotros originalmente somos almas, que somos conductores, que estamos dentro de ese cuerpo, que estamos conduciendo este organismo. Entonces la vida espiritual no es nada nuevo. La vida espiritual no es ajena a nadie. Ese es para todos. Como dicen, devotos o no devotos, todos deben practicar la vida espiritual. No estamos hablando de religión. La vida espiritual, o sea, la vida espiritual es algo más allá del aspecto religioso, del aspecto de los rituales, ¿no? Este es algo inherente al alma, inherente a lo que somos nosotros. Entonces este movimiento, ¿saben que es muy valioso? ¿Por qué? Porque trae este Mahamantra, ¿no? Este canto de los santos, nombre del Señor. El sí Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este mantra extingue el polvo. Este mantra te conecta originalmente con tu ser y te conecta también con el super ser o la super alma o el creador. Por eso que nos trae bienaventuranza. Por eso, mire, tantos años nosotros estamos aquí, trabajamos, Vidanda ha recorrido casi todo el mundo trabajando como procurador de arte, consultor de arte, ha sido conferencista en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, hasta Venezuela ha llegado. Entonces, ha estado en Brasil, ha estado en Uruguay, ha estado en Bolivia. Y no, tantos años nosotros, viajando por el mundo, haciendo disertaciones acerca de este movimiento de Sankirtan que es tan hermoso que lo trajo, que lo trajo para esta era, para el occidente lo trajo Sila Prabhupada, el fundador de la conciencia de Krishna. Él lo trajo. Él lo trajo y nos dio a revivir este movimiento de Sankirtan. Por eso nosotros somos muy agradecidos con Sila Prabhupada, porque él viajó por el año 1965-66, él trajo el movimiento de Sankirtan acá en el occidente, y simplemente él nos tocó a través de sus libros, a través de sus palabras, a través de su canto. Porque él mismo, de 79 por 80 años, él mismo salía al Tomstein, al parque, este parque famoso en Nueva York, él mismo salía solito, un anciano solito salía y se sentaba en el grasa a tocar su tamborcito, que era la migranga, y a cantar el Sigmaja Mantra. Y así empezó su movimiento. Él no empezó su movimiento hablando. Él se sentó, comenzó a cantar, y la gente venía, venía, se sentaba a su lado, y comenzaba a aplaudir, aplaudir, y después todos comenzaron a achapar la idea de, que cada vez que él cantaba, repetía y así, así, y comenzaron a manifestar a Nanda Bienaventuranza, y después él se paraba, saludaba, hablaba un poquito, hace que la diferencia a Cotpo y Alma, y se retiraba. Pero la hora que se retiraban, todos, todos iban de entrar, ¿Dónde era ese carro de usted atrás? Todos iban, todos iban de entrar y persiguiéndolo. Hasta que, hasta que entraban a la habitación, al pequeño departamento que tenía, y él los recibía, y ahí, pues les enseñaba que había una oración, en un altar que tenía el chiquito, y ahí empezaba a leerles el vagabalquita, el canto del Señor. Entonces, así se comenzaron a formar los devotos en la Concella de Cristo, gracias, a la inspiración que Dios sí le apropa, en base, a cantar los santos nombres del Señor.